La Alcaldía Distrital de Barranca de Armeja realizó una mesa de trabajo con la población víctima del conflicto armado, donde se conversó sobre temáticas fundamentales como la estabilización socioeconómica, oportunidades laborales y, por supuesto, la reparación integral. Acabamos de terminar un taller muy, pero muy importante para nosotros como Alcaldía Municipal, que fue el taller de trabajo con las víctimas de la violencia. Esta es una población de especial sensibilidad para nosotros, porque son personas que durante años han cargado con unas situaciones muy complejas y nosotros esperamos en este nuevo capítulo progresivamente devolverles la dignidad que ellos se merecen. El Secretario del Interior, Harold Villabona, agradeció profundamente la participación de los asistentes y comenta sobre los espacios a los cuales pueden acceder las personas afectadas por la violencia. Por supuesto, nosotros tenemos a disposición de todas las víctimas de la ciudad el CRAP, que es el Centro Regional de Atención a Víctimas, es una dependencia de la Secretaría del Interior, donde tenemos todo un equipo dispuesto, no solamente de funcionarios de la Alcaldía, sino de funcionarios de las demás organizaciones que hacen parte de esa atención integral a las víctimas y allí les ofreceremos un servicio, una orientación y una atención. A lo largo del taller, los participantes expusieron las principales necesidades de sus territorios y presentaron alternativas para mejorar la condición de vida de su población. La asistencia a este evento, a este taller, fue masiva. Llegaron muchísimas, muchísimas víctimas aquí a Paloca, porque las necesidades, el sentir ese cúmulo de víctimas de Barranca Bermeja, que somos casi 60 mil, es mayúsculo, es grande. Estamos pidiendo mucha aplicación a la política pública de las víctimas, aplicación a la ley 1448 del 2011, que nuestro alcalde voltee los ojos hacia las víctimas de Barranca Bermeja, que nos dé esas oportunidades laborales, que nos dé esas oportunidades de empleo, si quiere el 30% de empleo sea para las víctimas, que nos dé esa oportunidad de vivienda, esas oportunidades de subsidios de vivienda, esas oportunidades de adquirir tierras, que la administración compre tierras para las víctimas, para que regresen al campo, para que puedan producir productos agrícolas de pan coger. Bueno, eso estamos pidiendo hoy a nuestra administración para llevarlo al plan de desarrollo. Esta actividad, así como su seguimiento, se cumple desde el Centro Regional de Atención de Víctimas, donde un equipo de funcionarios de la alcaldía y las entidades aliadas ofrecen la atención necesaria a quienes sufrieron la tragedia del conflicto armado.